Hola queridos amigos y amigas de mi canal, estoy un poco perdida, ¿por qué? Porque ya habéis visto que he hecho el vídeo de la agenda Mr. Wonderful, pero he estado buscando las pegatinas y falta una muy importante, ¿dónde está el día para la urna para ir a votar que no está la pegatina? Ay Dios mío de mierda, la pegatina de la urna para ir a votar las elecciones, ¿cómo encuentro yo una pegatina de eso? Tendré que hacer la pegatina a mano, o un dibujito, ¿verdad? Señores Wonderful, no se olviden para la próxima del próximo año de poner la pegatina, de ir a votar las elecciones, porque es que falta, es que falta la pegatina, ¿cuál pongo yo a pegreche? Voy a poner un dibujito, lo hago yo, ¿verdad? O pongo una foto o algo, ay Dios mío de mi alma, bueno, para que lo sepáis lo tengáis en cuenta y hagáis ustedes vuestro propio dibujo, o vuestra propia pegatina, ay, un besito muy grande, chau, chau.